Salta, salta, tan linda que enamora, tan bella que provoca, descubrir siempre más y más. Salta, con la frente bien alta, el corazón se ensalta, de poder recantar. Tu nombre es musical y se escarga el alma, el brazo de tu concho colorido, abrigo el río de la lejanidad, pensando en el fogón de derretido. Salta, sol, la vida, aroma y todo el sol, su amor, el grande imagen y el placer, de ver a tantos chalinos y chinitas, cantando hasta el amanecer. Salta, salta, tan linda que enamora, tan bella que provoca, descubrir siempre más y más. Salta, con la frente bien alta, el corazón se ensalta, de poder recantar. Salta, con la frente bien alta, la vida que enamora, tan bella que hasta hoy espera. Salta, con la frente bien alta, el corazón se ensalta, de poder recantar. Salta, con la frente bien alta, el corazón se ensalta, de poder recantar. Atrévete, no dudes, yo soy el hombre que hasta hoy esperas Atrévete, no dudes, yo soy el hombre que hasta hoy, que hasta hoy esperas Atrévete, no dudes, yo soy el hombre que hasta hoy, que hasta hoy esperas Atrévete, no dudes, yo soy el hombre que hasta hoy Atrévete, no dudes, yo soy el hombre que hasta hoy Amor salvaje Atrévete, no dudes, yo soy el hombre que hasta hoy Con el puñal de la pasión lo descarramos sin derramar una gotita de dolor Atrévete, no dudes, yo soy el hombre que hasta hoy Amor salvaje Atrévete, no dudes, yo soy el hombre que hasta hoy Muchas gracias familia Fuerte el aplauso para mis bailarines